La detención de Juan Carlos Pizano Ornelas, el CR, jefe regional del cártel Jalisco, provocó narcobloqueos en diversos puntos de la autopista Guadalajara-Colima este 25 de noviembre. Los bloqueos se realizaron en el kilómetro 34 de la autopista Ciudad Guzmán, en Zacualco de Torres, en el kilómetro 24 de la autopista Guadalajara-Colima y en el crucero de Atemajac de Brizuela, de Zapotlán el Grande a Guadalajara. El CR, quien es uno de los presuntos operadores de seguridad de Laisha Oseguera, hija de El Mencho, líder del cártel Jalisco, fue capturado durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa. El capo es señalado de secuestrar al coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, el 10 de diciembre de 2022. Gracias. 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 Gracias.